Bienvenido al infierno, el hambre, la guerra, la peste y la muerte sonamos aquí. Bienvenido al infierno, el camino es muy corto, el tiempo muy largo, tan solo un destino he venido a morir. He rezado mil veces buscando encontrar la respuesta a tanto dolor. He rezado buscando la paz, luchando por sobrevivir, soñando con salir de aquí. Buscando una luz, perdido en esta oscuridad, pudiendo sin mirar atrás. Buscando una luz, buscando una luz. Hoy el hambre, la guerra, la peste y la muerte son parte de mí, mi religión. Si hubo algo en mi humano, el tiempo y la rabia, rabia, rabia se lo llevó. He rezado mil veces buscando encontrar la respuesta a tanto dolor. He rezado buscando la paz, luchando por sobrevivir, soñando con salir de aquí. Buscando una luz, perdido en esta oscuridad, muriendo sin mirar atrás. Buscando una luz, buscando una luz. Buscando una luz, cansado con salir de aquí. Buscando una luz, cansado en suиться en el que her Springarte particular esto enkear. Cansado de soñar He rezado mil veces buscando encontrar La respuesta a tanto dolor He rezado buscando la paz Luchando por sobrevivir Soñando con salir de aquí Buscando una luz Perdido en esta oscuridad Huyendo sin mirar atrás Buscando una luz Buscando una luz Cansado de aguantar Cansado de sufrir Cansado de llorar Cansado de luchar Cansado de perder Cansado de esperar Por Dios Por Dios Cansado de aman Cansado de llorar Cansado de applicants de a 消